Roberto Manrique salió con vida en 1987 de este atentado de la banda terrorista ETA en el hipercor de Barcelona, en el que murieron 21 personas, pero sí fue uno de los 45 heridos. Hoy ha conocido en la presión alavesa de Zabaya al autor material de la masacre, Rafael Caride Simón. Tras la entrevista, bajo los auspicios del Ministerio del Interior, Manrique ha explicado que le ha servido de mucho y que ha sido un encuentro cordial, aunque también ha matizado que no ha habido contacto físico. Además, ha explicado que el antiguo miembro de ETA no le ha pedido perdón, pero sí le ha trasladado su sentimiento de culpa por el daño que causó con sus acciones terroristas.